¿Pueden ir a la cancha? Y mirá, me parece que vamos a estar jodidos porque pasa que Daniel no va. Si Daniel no va, vamos a estar... Beto sí puede entrar, pero... Si Daniel no va, nosotros vamos a estar complicados. Pero no nos lo dan por tele, ¿no? No, creo que no. Nada, platense. Aparte, si vos me decís que es Acanomá, está bien, en Villa Crespo, no, tampoco es tan lejos, pero igual, rebotás, tenés que venirte, ¿viste?